Se va la gente, estamos a 2.660 metros sobre el nivel del mar. Esta es la placita de Nuevo Olmal. Y él tomó el verbaje y se quedó muerto. Estas piedras que vemos acá, por ejemplo aquí podemos ver, este es sal. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenos días! Los saludamos desde la ruta Chachapoyas-Yurumarca. Queda en el distrito de Chiliquín. Estamos dirigiéndonos ahora hacia Nuevo Olmal. Acabamos de pasar ya lo que es Sonche. Y nada, la ruta está así bastante bonito. Bueno, la gente está por allá, ya nos han dejado. Hay partes que están bonitas, hay partes que están malucas también, como toda trocha carrozable. Vamos a conocer la mina de sal y también vamos a ver si podemos llegar a la casa del cacique Pantoja. Así que chicos, ¡bienvenidos! Estamos aquí en Nuevo Olmal. Bueno, aquí empieza Nuevo Olmal. Ahí en el letrero dice, a Nuevo Olmal un kilómetro. A Vituya 21.5 kilómetros y a Zengache 26.6 kilómetros. Bueno, la verdad no sé si empezamos por Zengache para pasar a Yurumarca. Pero, bueno, vamos a preguntar más allá cómo es la ruta o por dónde tenemos que seguir. Porque primero queremos llegar a Yurumarca para conocer la famosa mina de sal que se encuentra en la región Amazonas. Para ser más exactos, en el distrito de Chiliquín, que pertenece a la provincia de Chachapoyas. Esta es la placita de Nuevo Olmal. Nada gente, seguimos con la ruta. Estamos pasando este pueblito, un pequeño pueblito que se llama Nuevo Olmal. Y, bueno, la ruta en esta travesía está bonito. Está firmado. Es una trocha bien accesible porque es planura también. Y, nada, estamos camino hacia Vituya. Vituya y Yurumarca porque queremos llegar a la mina de sal. Vamos a ver cuánto tiempo lo hacemos. Porque en ese letrero que vimos atrás no figura o no muestra cuánto tiempo es o cuántos kilómetros es hasta Yurumarca. Pero vamos a ver nosotros desde Zengache cuánto tiempo lo hacemos porque queremos preguntar por ahí cuánto de recorrido es. Estamos yendo ya hacia el cerro Chuchira, se llama, de donde podemos visualizar lo que es Vituya, Zengache. Y me parece que también podemos visualizar desde ahí lo que es Yurumarca. Pero hasta Vituya vamos a ver si llegamos ahorita. Después vamos a ver para ir a Yurumarca, a la mina de sal. Toda esta travesía tenemos un paisaje bien bonito. Un paisaje súper chévere. Está Dieguito ahí con la FZ25. Adelante está Andanías con una... Me parece que es una guancí o es una ronco creo, pero es un motor 200, una todoterreno. Me parece que se adelantó ya porque de nosotros las motos son pisteras. Y nada, vamos a tratar de alcanzarlo. Acabamos de llegar a la punta de Chuchira. Así se llama este cerro desde donde empezamos a descender para el anexo de Vituya. Entonces vamos a ver si es que vamos primero hasta Yurumarca o vamos primero a Vituya. Porque en Vituya está lo que es la casa del cacique Pantoja. Y en Yurumarca está la mina de sal. Por ahí también está la naciente de Gocta y el puente Pantoja. Así que gentita, vamos a ver dónde vamos primero. Se va la gente. Estamos a 2660 metros sobre el nivel del mar. Este letrero que indica lo que es el mejoramiento de la carretera. Y pues nada, vamos a descender ya a Corral Quemado. Y de ahí vamos a ver si vamos primero a Zengache y Yurumarca o si vamos primero hasta Vituya. Nada gentita, quédense en el video. Esa es la carretera que va hacia Vituya. Y allá podemos ver una casita bien al fondo. Esa es la casa del cacique Pantoja. Vamos a ver si podemos llegar ahorita de paso nomás. Antes de llegar a Vituya. Y bueno, hay que bajar toda esta bajada a unas curvas, pero olvídate. Terminamos toda la bajada. Por allá hemos llegado. Estamos en el puente Calo-Calo. Aproximadamente a 3 kilómetros y medio antes de llegar al anexo de Vituya. Y bueno, vamos a seguir. Allí así nomás hemos visto que está lo que es la casa del cacique Pantoja. Y por cierto, conforme vamos bajando todas las curvas de Corrales, el clima empieza a cambiar bastante. En la parte de arriba, lo que es Chuchira, es un poco frío. Pero bajando ya más aquí abajo, el clima empieza a calentarse cada vez más. Amigos, estamos justo en dirección de donde es la casa del cacique Pantoja. Pero hay un problema. Aquí allá sí hay un letrero que dice propiedad privada. Eso quiere decir que no podemos ingresar sin el permiso de los propietarios de esta zona. Entonces vamos a ver si encontramos algunas personas por aquí allá. Y podemos pedir permiso para poder ingresar a lo que es la casa del cacique Pantoja. Histórica casa que, por cierto, con el pasar de los años no se ha hecho absolutamente nada. Hemos pedido permiso a los propietarios. Y bueno, creo que nos van a dejar ingresar. Esto hace más de 50 años que está así. No, no se cae ni se... Ahí se ha quedado. Ahí se ha quedado. Y en sí, todo el día allá es la casa. Todo es la casa. Ahí es un cuarto. Dice que se llamaba Hernán Pantoja. Y bueno, ahí la señora nos estaba contando un poquito más la historia. Todo está construido a base de barro y piedra. Y según la historia, pues aquí abajo de este cimiento hay otra especie de sala. Donde supuestamente se encuentran pues sus utensilios, lo que son de oro. Ah, desde abajo. Ah, puede ser, ¿no? Y ahí está la sala, aquí abajo. Amigos, aquí hay un muro. Bueno, estos plátanos salen desde la parte de abajo. Y mira, estamos nosotros al nivel de la corona del plátano. Eso quiere decir que aquí hay un muro. Y esta casa está construida sobre este muro. Y según la historia, aquí abajo hay una sala. Y bueno, con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, no se ha hecho absolutamente nada la casa. Está tal cual. No se han caído las tejas, no se han derrumbado las paredes. La ceñito que nos estaba contando lo conoció esa pared de allá así, hace 50 años atrás. Y está tal cual, no se ha derrumbado. De aquí empieza el camino, sale en Chiliquín, ¿no? De acá del hueco, dice que, a una, es el subterráneo que va allá, este, a la casa. Ya. Pero debajo de la casa, dice, bueno, según la leyenda. Claro. Hay, este, una sala. Es otra casa. Al pie. Al pie, al pie de la casa vieja. Dicen así, no sé. Y la otra, el otro camino, según que, bueno, a mí me han contado que, de aquí sale a Chiliquín. Claro, en Chiliquín. Y el otro salía a Jumbilla. Y el otro va a Cajamarca. Ah, hasta Cajamarca. Ah, también en Jumbilla, ¿no? Sí. Ah, esta es la entrada. Es la entrada, pero, esta entrada, su abuelita de mi esposo. Como lo ponía por acá, su becerro. Y se caían al hueco. Ella dice que lo hacía llenar de piedra, palos, para que no se caigan los becerros. Y se hacía cerrado la entrada. Solito se hunde, dice. Ah. Y se ha quedado ahí en eso. Porque él pidió permiso al virrey, dice, para que haga una casa en Chosapoyas, en la plaza. Con, con vigas de plata y tejas de oro. Entonces, el virrey dijo, ¿cómo es posible que un campesino tenga tanto oro? Claro. Entonces, mandó a cuatro, a cuatro personales para que vengan a, a llevarlo al señor. Pero, el señor Pantojo, ¿cómo era este? Adivino, según dice la leyenda, ¿no? Y él tomó el verbaje y se quedó muerto en el plantar de un cillo. Llegaron los, la comisión que venía a verlo y lo encontraron muerto. Entonces, ellos dijeron, ¿cómo le vamos a decir al virrey que... Se murió. Se murió, ¿no? Entonces, lo cortaron su cabeza y lo llevaron. Dice así que debajo hay una mesa que tiene... Ahí está, sus carros, sus servicios de oro. Nadie puede entrar. Claro, claro. Según dice, según, me contaba su abuelita y mi esposo, que por acá entran hasta cierta parte y así está tapado con una piedra. Porque han venido gringos. Estuvieron, dice, acá en La Pampa, un mes. ¿Sí? No se sabe si sacaron algo. Uy, ahí no les escapa nada. Claro. Llegamos a este letrero y a este cruce. Por arriba, según el letrero, te vas a Zengache y también a Yurumarca. Y por aquí abajo nos vamos a Bituya, que por cierto está ya hallacito a un minuto, dos minutos. Y vamos ahorita hasta Bituya. Vamos a almorzar por allá y vemos si es que nos da el tiempo. Pasamos por esta ruta, vamos hasta Zengache y vemos si llegamos hasta Yurumarca. Porque queremos conocer lo que es la famosa mina de sal que se encuentra en el distrito de Chiliquín. Estamos ya con dirección a Yurumarca. Antes de llegar a Zengache había un desvío. Nos comunicamos con los conocidos de la zona y, bueno, nos dijeron que está aproximadamente una hora lo que es Yurumarca. Y estamos aquí, yendo hacia Yurumarca. Estamos ya 10, 12 minutos yendo. Son las 11 y 22 minutos. Entonces, para las 12 y media ya estamos en Yurumarca. Miren estos hermosos cerros. Hay un riachelo que sale por acá. Nada, gentita, vamos a seguir por acá. Seguimos la ruta a Yurumarca. Amigos, por fin llegamos. Estamos ya en Yurumarca. Aquí empieza la caminata. Bueno, no llega lo que es en sí la carretera hasta abajo. Pero ya estamos en Yurumarca. Están las motos. Acá dejamos las motos. Y nada, están aquí nuestros amigos que han venido a ver lo que es la carretera Yurumarca-Taupa. Y nos van a invitar acá lo que es este rico guarapo. Gente, por fin llegamos. Al mismísimo Yurumarca. Este es el puente que nos recibe. Aquí estamos llegando. Puente Yurumarca. Este es el puente que cruzamos al llegar a Yurumarca. Por fin llegamos. Hay un promedio de ocho o nueve casas. Y estamos aquí en Yurumarca, amigos. Acabamos de llegar. La caminata desde donde hemos dejado las motos arriba. Más o menos 15, 20 minutos. Pero ya estamos aquí. Llegamos. En la casa de nuestro amigo Víctor Tuesta. Estamos yendo a conocer lo que sería la entrada a donde era la mina de sal. Bueno, aquí está la mina de sal en sí. Pero ya no se puede acceder hasta el fondo. Porque está este derrumbado. Entonces hasta cierta parte se puede llegar. Miren, así es. Toda esta barra. Ahí ve, cuida por esto. Este es el túnel. Aquí es la entrada a la mina de sal. Esto sí es aguasal, ¿no? Sí, está. Pero no sé si se te confundió, pero es de sal. A ver, aquí está la entrada a la mina de sal. Todo es hecho de piedra, miren. Tiene una forma de arco. Y nada, este que sale de acá es aguasal. Todo eso que está goteando es aguasal. Y por allá, por ahí se entraba al fondo. Y por ahí se sacaban las piedras de sal. Sal en forma de piedra, o sea, grande. Entonces ya no se puede acceder. Porque allá está todo derrumbado ya. Hasta aquí se puede llegar. Y nada, aquí hay un pocito donde la gente reúne lo que es el aguasal. Y eso lo llevan a cocinar donde ya los vamos a mostrar más adelante. A ver, con esta manguerita jalan todo lo que es el aguasal. Desde aquí, aquí se reúne. Y de aquí lo llevan por esta manguera. Hasta donde lo cocinan la sal. Todo lo que vemos aquí, estos barriles, estos baldes. Todo lo que está aquí amontonado es sal. Aguasal. Miren, si podemos ver ahí al fondo. A ver. Ahí al fondo está la sal asentada. Si probamos esto. Salado. Salado, salado. Todo esto es salado. Aquí se cocina la sal. Todo lo que vemos que sale arriba, el aguasal. Aquí se cocina en estos depósitos. Aquí abajo ponen la candela. Para todo dar, con bastante leña. Y aquí se cocina. Así se queda ahí dentro. Y aquí hay varios sacos de sal que ya está cocinado ya. Yo así el separo a mi cocina. Yo no compro sal. Ese ya está para la venta ya. Van a vender esta pesada que vende allá. Ah. ¿Es tu casa de... Así sale la sal. Toda la sal que cocina. Toda la sal que es cocinada sale así. Ya. Aquí ve con estos platitos. Con esto que lo sacan. Todo eso es sal. Este todavía tiene un color medio amarillento. Pero este de acá. Este saco de aquí está blanquito. Este también es sal. Este saco de aquí. Aquí hay otros dos sacos grandes. Aquí hay otro saco. Aquí también ve todo. Este es sal. Y aquí hay unas planchas de sal. Estas piedras que vemos acá. Por ejemplo, aquí podemos ver. Este es sal. Todo esto es sal. Esto es para el cuy. Se lleva para el caballo. Para el ganado. Y aquí hay otra plancha grande. Esta plancha grande de aquí. Esta piedra también es sal. Todo es sal. Aquí hay más piedras. De aquí hay piedras. Esto también es sal. Todas estas piedras son de sal. Y aquí se cocina. Hay dos depósitos aquí donde se cocina. Allá está la leña. Y acá hay más sal. Y esta piedra de acá también es sal. Dos planchas. Allá hay otras dos. Y más sal por acá. Acá hay otros dos sacos. Y todo este lugar se cocina la sal. Acá ve. Todo este es sal. Acá hay bastante leña. Y aquí está la romanilla con la que se pesa la sal. Antes de salir de Yurumarca. Quiero contarles que este agua. Nace desde el mismo lugar de donde nace para Gocta. Este baja de la laguna de ochentas. De una parte y de otra parte. Se baja por la laguna de Gocta. Por la catarata de Gocta. Y pues la próxima visita aquí a Yurumarca. Vamos a estar yendo hasta la naciente de Gocta. Y al puente Pantoja. Amigos. Para terminar el día. Estamos de regreso hacia. Estamos de regreso a Chachapoyas. Hemos entrado aquí en unas ruinas de Sonche arriba. No me acuerdo cómo se llama el nombre. Pero bueno. Hay un montón de paredes circulares. Terminamos el día en este sitio arqueológico. Unas paredes circulares. Todo lo que vemos abajo al fondo. Todas son paredes. Hasta allá al fondo se va. Y por aquí arriba también igualdito. Estamos de Sonche arriba. Sonche 10 minutos arriba. Camino a Nuevo El Mal. Estamos de regreso ya a la ciudad de Chachapoyas. Estuvimos visitando. Vituya. Zengache. Y también Yurumarca. Chachapoyas está al fondo gente. Está Chachita. Nada gente. Terminamos el día. Terminamos este vlog también aquí en Sonche. Con una vista maravillosa desde las ruinas del Sonche. Que tenemos una vista de la ciudad de Chachapoyas. Y otros pueblitos que están por allá al otro lado. Gentita. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse al canal si quieren ver más aventuras. Chachapoyas. Chachapoyas. Chachapoyas.